Señor, yo vengo a ti Para entregar mi vida a tus pies Señor, me rindo a ti Renueva hoy todo mi ser Yo sé que en ti yo venceré Porque tu mano me guiará Y cuando tropiece Tú me levantarás Yo sé que en ti yo venceré Porque tu mano me guiará Y cuando tropiece Tú me levantarás Señor, yo vengo a ti Para entregar mi vida a tus pies Señor, me rindo a ti Renueva hoy Renueva hoy Yo sé que en ti yo venceré Porque tu mano me guiará Y cuando tropiece Tú me levantarás Yo sé que en ti yo venceré Porque tu mano me guiará Yo sé que en ti yo venceré Yo sé que en ti yo venceré Yo sé que en ti yo venceré Porque tu mano me guiará Y cuando tropiece Tú me levantarás Tú me levantarás Y cuando tropiece Tú me levantarás Y cuando tropiece Tú me levantarás Tú me levantarás Gracias por ver el video